Vamos a hablar de la mujer más bella de este país, nuestra Miss Bolivia. Hace mucho tiempo, Sheila, que yo no veía que nuestras representantes lleguen hasta la organización del Miss Universo para ser fotografiadas por el fotógrafo oficial, además también que le hagan la transformación, prueba de vestuario y darse a conocer. Hace muchos años atrás, recuerdo que Promociones Gloria, la Casa de la Belleza, que tiene franquicia para nuestro país, hacía estos procedimientos para nuestras representantes. Tal es el caso específico de nuestra Miss Bolivia Universo, que luego de ser electa en nuestro país como la mujer más bella y poder representarnos en el Miss Universo, se le daba la oportunidad de poder ir a donde está la franquicia a nivel internacional, donde la van a conocer, la van a fotografiar, que de alguna u otra manera era bueno para la señorita, para la representante, para que la conozcan. De un tiempo a esta parte, eso quedó en el olvido. No fueron más, como de la misma manera teníamos, por ejemplo, ni siquiera en el Miss Bolivia, y los recuerdo muy bien, en el Miss Santa Cruz venía la actual Miss Universo. Cuando todavía hacíamos el Miss Santa Cruz en escenario más chico, con menos tecnología, con algunos que otros errores, la teníamos nada más y nada menos que la actual Miss Universo. De ahí hubo el cambio, la modernidad y todo lo demás, y nunca más vino la Miss Universo a coronar, ni a la Miss Santa Cruz, ni a la Miss Bolivia. Cuando venía a venir, no vino. Exacto. La última vez que hubo un plantel de jurados internacionales, expertos en el mundo de la belleza y ex reinas de la belleza, fue cuando se hizo la elección de la Miss Bolivia, aquel Miss Bolivia polémico, cuando ganó Gabriel Oviedo, por ejemplo, y la gran favorita, una señorita rubia, Cecilia, quedó entre las finalistas simplemente y se armó la polémica porque era una de las grandes favoritas. Después de eso, un jurado de talla internacional, así que vengan y miren los perfiles y las características de cada señorita para cada concurso, no lo hemos tenido. No digo que nuestros jurados en los distintos certámenes estén mal, simplemente que ese jurado a nivel internacional, que la última vez que yo recuerdo le eligieron a Gabriel Oviedo por el porte, la estampa y todo lo imponente que era, la verdad, no hubo más un jurado a nivel internacional. El tema de las Miss Universo que venían y coronaban a las Miss Santa Cruz, nunca más también hubo. Y esta gran oportunidad de que nuestra máxima representante del mundo de la belleza esté con el fotógrafo, con la organización de Miss Universo, también se había suspendido. Hoy me ha sorprendido ver fotografías en las redes sociales de nuestra actual Miss Bolivia Universo, compartiendo no solamente con el fotógrafo oficial, mañana le voy a mostrar las sesiones fotográficas con vestidos espectaculares. Me imagino, me imagino. Una producción de verdad que única y nuestra representante de la belleza se la ve bellísima. Tanto sí que nuestra Miss Bolivia se emocionó, ¿no? Oiga, en esto de aquí, por ejemplo, si usted la ve, Miss Bolivia resalta, opaca la actual Miss Universo, acá es la que está en el medio y opaca también a otra representante de un país que también estuvo en la sede. La de nosotros está bella. Está muy linda, es una marucha muy, muy linda realmente. Sí, la verdad. Y tener la posibilidad de nuestra Miss Bolivia de poder estar con la organización, con la actual Miss Universo, que tengan esas pláticas, esas charlas y que le aconseje, además, creo que es muy importante para nuestra señorita, ¿no es cierto?, para nuestras representantes. Así es, muy importante y he estado viendo también las fotos, así que han quedado espectaculares. Y como le decía hace ratito, ¿no?, que ella se emociona incluso, ¿no?, por estar ahí, incluso por las fotos. Y entonces está muy linda, muy linda. Ese enterizo que tiene le queda espectacular. Es espectacular, ese negro es hermoso. Es lindo, ¿no? Y hay producciones fotográficas con vestidos bien trabajados, con iluminaciones y demás cosas de la tecnología. Y esa cabellera hermosa que tiene. Oiga, se la ve, de verdad que se la ve bella. Creo yo que una de nuestras representantes más lindas, latinas, de pronto así con ese rostro y todo. Realmente realza, ¿no? Vamos a tener, sí, realza su belleza latina, como dice. Realza y opaca a muchos. El rostro o la rostra, como dicen los expertos en el tema de belleza, lo tiene. Sí. Un rostro muy lindo, una dentadura que llama la atención. Me gusta que se haya sacado el granito, no era granito, perdón, el lunar que tenía. Sí, sí, un lunar. El lunar que tenía en la nariz, que era la controversia si se lo saca o no se lo saca, porque es parte de su esencia, es parte de ella, además. Es cierto. Pero lo hizo, ¿no? Claro, y el rostro queda más limpio, ¿no es cierto? Y además le ha favorecido mucho. Me gusta, por ejemplo, en el tema del rostro, el tema del cuerpo. Cuando participó en el Miss Santa Cruz y en el Miss Bolivia tenía un cuerpo totalmente aceptable. Creo que trabajándolo un poco más puede llegar a la perfección. El cuerpo está lindo. La estatura de pronto ahí no tendrá los 1,80, pero si tiene la personalidad arrolladora y la confianza al momento de una presentación o de pararse en una pasarela para iniciar el desfile, Opac Amor. Así es, y más que todo igual la belleza que tiene ella, ¿no? Pero alza muchísimo. ¿Qué es lo que me preocupa? Y ella siempre lo dijo y toda aquella gente que de pronto me va a escribir en las redes sociales o al privado y me va a decir, no, que es bonita todo, es bella, señores. Pero les recuerdo que ella siempre lo dijo en una entrevista, donde su debilidad era el temor a las cámaras. A expresarse, que tenía miedo a las cámaras, no dominaba mucho el tema de la oratoria, prefería ser y pasar desapercibida ante las otras candidatas que eran el Miss Santa Cruz en aquel entonces. Ni siquiera el Miss Bolivia, que es una competencia más fuerte porque viene representante de distintos departamentos. Yo creo que en el transcurso del tiempo ya, ¿no? Ojalá. El tema del inglés yo no sé si lo domina o no. Pero para mí el tema del inglés es muy importante, no primordial quizás, porque han habido reinas de belleza que no dominan el inglés, pero que han ganado los concursos internacionales. Pero creo que de alguna manera te ayudan, ¿no es cierto? Como hemos tenido también representantes que dominan cuatro o cinco idiomas y no quedan ni semifinalistas. Entonces, yo creo sí que en estos concursos es bueno saber por lo menos el inglés básico. Y lo más importante, el tema de tener una buena oratoria y una personalidad, el saberte que sos una mujer bella, que representas la belleza de un país y que tenés todas las opciones para poder competir con cualquiera. ¿Cuál es el peor temor cuando llega una candidata a un concurso? ¿De quién es la gran expectativa de los medios de comunicación y de las mismas candidatas? Venezuela, obviamente. Sí, siempre. Obviamente. ¿Cómo se está quedando a través de la Miss Bolivia? Es lo más importante. Se anuncia que llega Venezuela hasta el Reino Hispanoamericano, el evento que lo realizamos acá. Y los medios de comunicación estamos a la expectativa, si es la típica mujer venezolana bella. Sí, exactamente. Es lo primero que corremos a ver. Termina la presentación y la primera que corremos más allá de nuestra Miss Bolivia para brindarle el apoyo es a la venezolana siempre. De ahí ya vienen las demás sorpresas como Brasil, Colombia, que son candidatas fuertes también. Así que, pero siempre es Venezuela que acapara todo. Sí, Bolivia está poniendo en alto igual, ¿no? El tema de la belleza igual. Boliviana está realzando eso. Entonces, eso es muy importante. Y estamos viendo a nuestra Miss Bolivia que ya está igual pisando fuerte. En el caso de Javiana, le cuento que los portales de belleza la dan como una de las grandes favoritas para el Miss Universo. Ha gustado mucho en la organización también. Así que creo yo que vamos a estar bien representados. Porque no es lo mismo, tomen aquí presten mucha atención, qué es lo que está sucediendo en el Miss Tierra de este año con el año pasado. No es lo mismo que una representante llegue a un concurso internacional y se vaya simplemente con las ganas de pasear, de pasarla bien, de no poner todo el empeño, de que suba unos kilitos de más, incluso antes de viajar, y que en la noche final salga porque tiene que salir y se vuelve y listo. Y quedó pegada, ¿no clasificó? No es lo mismo a como lo está haciendo ahora la bellísima Fernanda Castedo, que si bien está con un tema de un poquito, no sobrepeso, pero no está la misma silueta que el líquido retenido y demás. Decíamos que le faltaba afinar, ¿no? Pero la está luchando y peleando por sobresalir en todos los sentidos, señores. Eso es quedarse pegada, como se dice en el ámbito de las mujeres, en los misiólogos, concursos de belleza, pero luchándola. Así es. Sabiendo que estás poniendo en alto tu nombre, tu país, estás poniendo todo tu esfuerzo, aunque no quedé finalista, tu gente queda contento por lo que vos hiciste en ese concurso. Y decimos, es una pena que la hayan dejado porque lo tiene todo, pone belleza, puso actitud, puso carisma, puso todo. Eso es lindo. A decir, ah, sabíamos que se iba a pegarse, mira cómo está y demás. Este es lo que hace la diferencia. Vamos a seguir de todas maneras igual a las expectativas. Bien.